Muy buenos días y en el día de ayer su familia, su jefa de prensa ha emitido un comunicado oficial, un primer comunicado oficial ayer por la tarde para llevar tranquilidad acerca del estado de salud del actor Joaquín Furriel que se encuentra internado aquí en este sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo y fue trasladado de urgencia a este lugar luego de perder el conocimiento cuando arribó ayer por la mañana desde España aquí al aeropuerto internacional de Ezeiza. Quieren llevar tranquilidad, Joaquín Furriel llegó de su viaje por Europa no sintiéndose bien, por eso lo internaron esta mañana, dice el primer comunicado oficial de urgencia en este sanatorio, los médicos le diagnosticaron un infarto isquémico, es un infarto cerebral, condición que afecta al cerebro y los vasos sanguíneos que lo suministran, puede comenzar repentinamente y desarrollarse de forma rápida, está totalmente controlado, estará 48 horas en observación y con estudios complementarios, ya en el día de hoy se cumplen las primeras 24 horas, se encuentra estable y sin ningún daño o secuela que pueda impedirle su vida normal y cotidiana. Ayer por supuesto el actor en compañía de su novia, también de su expareja Paola Krum que ha llegado para visitar, para interiorizarse sobre el estado de salud por supuesto del papá de su hija y también llegaron actores en compañía, entre ellos Benjamín Vicuña, el actor chileno.